Que buen dato, me has pasado Pero te digo que yo no pregunté, ya vale hermano He avisado, me has cansado Ya sabes que no pinta tu opinión, no la quiero escuchar No me respondas el post, no puedo más interpretar La intención que hay en tu publicación Y amigo, no te pregunté, ni tampoco me interesé Me das información que no en vano nunca la usaré No insistiré, no lo haré Pero voy a darte un dato No te pregunté, ni tampoco me interesé Te lo repito para que se te meta de una vez Te lo digo así, dejo este vídeo por aquí A ver si ya, dejas de molestar No te pregunté, ni tampoco me interesé